Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer la emoción de nuestro producto conocido como Botos en Crema. Es una cremita de uso tópico que se aplica sobre la piel y lo que va a hacer es un efecto tensor desvaneciendo en tan solo dos minutos. Escuchen, dos minutos, bolsas, arrugas, líneas de expresión y en este caso secuela de gran ne. Como pueden ver es un caso extremo en donde está casi toda la parte izquierda del rostro afectada. Se va a aplicar el producto en muy poca cantidad, bien difuminado. Las unidades son muy pequeñas pero así mismo la cantidad que se aplica es muy poco. Entonces, se va a aplicar el producto, se va a difuminar muy bien. El efecto no es permanente, eso cabe aclararlo, sino que va a durar entre 5 a 12 horas dependiendo de la piel de la persona. Hay personas que les dura más, otras un poco menos, eso ya es muy subjetivo. Entonces, el producto tiene una gran ventaja y es que a medida del uso constante va a funcionar como tratamiento. Es decir, que la persona a medida que lo use va a notar una mejoría ya de manera progresiva en las zonas donde aplique el producto. Es un producto que se puede usar todos los días, no tiene ninguna contraindicación, sea en el día, sea en la noche, sea en tres veces al día. No hay ningún problema a la hora que lo aplique, antes al contrario va a traer beneficios para la piel. Entonces, como pueden ver, la aplicación es muy simple, se aplica sobre la piel húmeda y se esparce de manera uniforme. Tenemos desde las 5 unidades por $80,000 pesos, 10 unidades por $140,000 o las 20 unidades por $240,000 pesos. Hacemos envíos a todo el país y tienes una gran ventaja y es que puedes pagar cuando recibas el producto. Entonces, ahora, después de aplicar el producto, lo que vamos a hacer de una manera muy simple es aplicar ventilación. Esto es para acelerar el proceso. Nosotros tenemos un ventilador muy práctico, pero lo puedes hacer con una hoja de papel, con un abanico o simplemente dejarlo al aire libre hasta que se seque. Y poco a poco, a medida que el producto se va secando, va viendo cómo va mejorando el aspecto de la piel. Es una persona que quedó impactada con el resultado y sí, como pueden ver, actúa en dos minutos y están viéndolo totalmente en vivo en este video. No es edición, no es nada por el estilo, es la realidad. Hoy en día la ciencia es capaz de hacer esto. Entonces, miren cómo cambió la piel. Es un resultado fantástico. Cualquier persona lo quisiera usar, puedes regalárselo a tu familia, a tu madre, usarlo tú mismo. Y miren cómo estaba antes. Y miren ahora cómo quedó. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho.